It's love Llevando un párbaro y niña, aparte de la realidad Me pido un trago, un trago, un trago para llevarme a la una Que me pude con la unidad Una de las casas que me preguntan dónde vas Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa nada La noche tocó otra persona que me sale en la cabeza Cuando tú y ya la quiero ver A esa mujer que a mí me dio placer Que con su pase Fue el deseo de mi vecino que Quiero dejar un tiempo Como dice A esa mujer que me dio placer Y me lo supe hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi vecino que hago Que ya hay que ir ¿Qué grito de las hijas? No voy a beber Y sé Que no hay en un placer Te llamaré Después Para ser de mi hermana Que no será ¿Por qué? Y cuando coman eso nunca Quiero comer, quiero comer Seguimos con más Y cuando coman eso nunca Pero que no hay en un placer Pero que no hay en un placer Pero que no hay en un placer Y cuando coman eso nunca Lo único que le quiero tratar No se me olvide lo que no te deja ¡Vamos! ¡El grito de las chicas! ¡Do y la verdad! ¡Atención! ¡Dale chumón! ¡Alto! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! 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 La batirada, la batirada, la batirada, la batirada, la batirada, la batirada. La batirada, la batirada, la batirada, la batirada. Muchas gracias, Chiletín. Ahora si no cuenta la que tiene la vida, aquí estamos tres cientos. Así nos vamos haciendo el que más nos gusta, lo que es el regreso. Pero lo canta siempre. Muy bien. No recuerdo lo que sucedió 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!